Un juez federal vinculó a proceso a Javier Valle Braunt, el PQ, identificado por el gobierno federal como el principal proveedor de precursores químicos del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. La Procuraduría General de la República, PGR, acusó a el PQ de ser probable responsable en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Durante la audiencia inicial, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, con sede en Puente Grande, calificó de legal la detención de Javier Valle y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra.